¿Qué es el promedio del 85% de la provincia? Una inflación galopante del 27% y nos ponen en tope del 15%. ¿Y se espera otro paro nacional? Sí, nosotros esperamos otro paro nacional, porque si hoy, que vamos a ver más tarde los niveles nacionales de acatación y el gobierno no le pone freno a esta política que está llevando, creemos que nosotros como regionales hemos pedido un plan de lucha.